¿Qué pasa con los recorridos que los incluyen a ustedes? Sí, bueno, primero había arrancado bien, después tres veces por semana y ahora directamente sin combi. Teníamos martes, miércoles y jueves y bueno, ahora directamente sin combi. ¿No hay transportistas que quieran hacer los recorridos de ustedes por el valor que se les está pagando? Claro, no se presentan porque es muy bajo lo que están pagando. No hay... Vienen con tres meses de atraso, desde el año pasado que están cobrando con tres meses de atraso. Y bueno, hoy en día dicen que si no le garantizan que les van a pagar, por lo menos como estaba el año pasado, no pueden seguir porque bueno, los costos son muy caros y bueno, no lo pueden mantener. ¿Y qué está pasando con los chicos de ustedes mientras tanto? ¿No están yendo a la escuela? No, yo lo traigo, cada vez que puedo lo traigo, viste, día por medio o cuando puedo, sí. Cuando me dan los horarios también porque yo estoy solo y a veces no me dan los horarios, viste. Salí a trabajar y a traerlo, venía. Más que todo para buscarlo porque termina... La escuela sale a las seis menos diez y yo a veces no alcanzo a llegar a ese horario con el tema del trabajo. Y además hoy tiene un costo importante realmente si ustedes tuvieran que poner los vehículos. Sí, los otros días nos estábamos turnando, bueno, pero yo ahora estoy sin vehículos, se nos rompió. Yo llevaba, él retiraba o retiraba él y así estábamos haciendo. Pero también con el tema del combustible está muy caro. Y bueno, nuestros hijos tienen derecho a aprender y... ¿Qué les han dicho hasta ahora aquí en el Consejo Escolar? No, recién venimos, estamos por entrar, así que esperemos tener respuestas. ¿Tiene esperanza de que esto se pueda resolver? Y la verdad, a como vamos, no creo, pero bueno, tenemos que intentar y seguiremos intentando. Seguiremos viendo, ¿no? Vemos que son varias las familias que se han acercado. ¿Cuántos son chicos aproximadamente los que se ven afectados por el inconveniente? Creo que son como cuarenta y pico en total, creo, sí. No debe llegar a cincuenta en secundario, de la veintisiete, sí. Se suma que estamos por entrar al invierno, los caminos se vuelven un poco más complejos también. Digo, hay otra problemática también que está por venir. Sí, eso es otra, el tema de los caminos también. Bueno, en mi caso yo tengo dos kilómetros, pero de igual manera se complica. Se ponen feos los caminos. Ellos tienen cinco para adentro y es imposible de salir también. Y nosotros tenemos de primaria también. También tienen primaria. Primaria y para ninguno de los dos. O sea, que ellos tienen primaria y secundaria sin ir a la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!